¡Chini! ¡Chini! ¿De dónde viene ese dulce olor? ¡Ajá! ¡Es esta deliciosa savia de árbol! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Mmm, tan dulce! ¡Jay! ¡Alto ahí! ¡Esa savia es mía! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Ja! ¿Y qué pasa si no quiero? ¡Ah, sí! ¡Pues entonces tendré que usar mi afilado y poderoso cuerno! ¡Muy bien! ¡Muéstrame lo que tienes! Poderosa es mi armadura y este cuerno es letal Es carvajor, no es cerote, un guerrero sin igual La savia de los árboles es solo para mí ¡Tin, tin, tin! ¡Volteate ya! ¡Tin, tin, tin! ¡Hasta que te cuerno! ¡Oh! ¡Fuerte guerrero y luchador! ¡Rino, rino! ¡Fuerte guerrero y luchador! ¡Rino, rino! ¡Yu-hoo! Brillante es mi cuerpo y mi mandíbula feroz Un excelente luchador y escarabajo, ciervo soy La savia de los árboles es solo para mí ¡Tin, tin, tin! ¡Volteate ya! ¡Tin, tin, tin! ¡Ataque de mandíbula! ¡Oh! ¡Espíritu de vencedor! ¡Siervo, siervo! ¡Espíritu de vencedor! ¡Siervo, siervo! ¡Yu-hoo! ¡Fuerte guerrero y luchador! ¡Rino, rino! ¡Espíritu de vencedor! ¡Siervo, siervo! ¡Hip, hip, hurra! ¿Quién ganará esta vez? ¡Tin, tin, tin! ¡Volteate! ¡Tin, tin, tin! ¡Volteate! ¿Y el ganador es...? ¡Que alguien nos ayude! ¡Mira, Juni! ¡Un escarabajo rinoceronte y un escarabajo ciervo! ¡Guau! ¡No puedo creer lo rápido que los encontramos! ¡Diviértanse, amiguitos!